El caricaturista Guillermo Castillo, Cast, hizo un homenaje a la historieta norteamericana. Juan Terrasas, el director del Museo de la Caricatura, recreó estos dibujos que habían aparecido en 1921 en el periódico El Universal. Dibujos de personajes que aún siguen siendo reconocibles como Charles Chaplin, o muchos otros personajes que durante muchas décadas aparecieron en el periodismo mexicano, como los pilluelos, el capitán y sus sobrinos, etc. y muchos más. Miguel el Chamaco Covarrubias fue y es uno de los grandes caricaturistas universales que nacieron en México. Esta exposición buscaba un diálogo entre el acervo del Museo de la Historia Mexicana y la exposición Cien Años de Caricatura en el Universal, y por ello tenemos dos obras de el Chamaco Covarrubias. Andrés Audifred es uno de los caricaturistas emblemáticos del periódico El Universal. Durante más de 50 años estuvo publicando y ahí permaneció hasta su muerte. Andrés Audifred es uno de los grandes personajes de esta historia. Junto con él, contemporáneo, el chamo Ernesto García Cabral, un caricaturista que aunque incidentalmente estuvo en el Universal, hizo su carrera prácticamente en Excélsior, pero sin embargo es parte de este diálogo del acervo que tiene el Museo de Historia Mexicana con la exposición. El segundo gran personaje que estuvo en el Universal, además de otros diarios como Excélsior también, fue Antonio Arias Bernal, un caricaturista que a la muerte de Audifred ocupó su sitio lamentablemente solo un par de años, pues también falleció en aquel tiempo. Arias Bernal ha sido considerado como el gran caricaturista de la Segunda Guerra Mundial y como el gran caricaturista de la obra antifascista. Hoy que los memes son parte de nuestra cultura, hay que ver que finalmente la caricatura también es una forma de sonrisa, pero es una forma más eterna. El meme es efímero, la caricatura es eterna, entre otras cosas porque la caricatura es estética y el meme es algo que pasa fugazmente. Vengan a ver, vengan a conocer esta diferencia entre el humor, la caricatura y lo que estamos viviendo hoy en el meme, que es lo que jóvenes y adultos pueden ver en estos días.